Poder realizar este jucho que es una bebida ancestral, dulce, que demuestre a todos quienes nos acompañan esta mañana. No podemos olvidar de lo que hicieron nuestros antepasados, de cómo vivieron y lo que disfrutaron. Y este ser una bebida también sumamente sana, sumamente natural, es muy beneficiosa para el organismo y todos quienes consumimos. El aire es un vital elemento para la respiración de nuestros pulmones, para la oxigenación de nuestros pulmones. Vamos con nuestro tercer elemento. Venga por acá, compañero. Vamos a la consagración del tercer elemento, como es la tierra. Esta noche, Madre Tierra, nos da producto, nos da vida, nos da salud y más fuerza para todos. Que nos, Madre Tierra, que nos va iluminando, el fuego, el sol, da las energías y da el calor a todo el mundo, a todo de la Madre Tierra, nos calienta y echa el fuego. Madre Tierra, nos da vida, nos da vida.